El poeta Luis García Montero, director de Instituto Cervantes, que nos visita para recibir el premio Carlos de Honor y para abrir esta previa que quisimos hacer en Carlos Paz como un adelanto, una vigilia al Congreso Internacional de la Lengua que va a empezar el miércoles en Córdoba. Así que lo dejo a él, que es el distinguido. Bueno, yo quiero mostrar mi agradecimiento. Mi agradecimiento al intendente, mi agradecimiento al escritor y periodista Pedro Jorge Solanz y desde luego mi gratitud a la Villa Carlos Paz. Es famosa su hospitalidad, la manera que tiene de recibir a la gente y desde luego he tenido la fortuna de comprobarlo. Es un gusto añadido a toda la ilusión que se ha puesto en este Congreso de la Lengua que se va a celebrar en Córdoba, es un gusto añadido la oportunidad de estar aquí y desde luego para mí es un honor y es una ilusión inolvidable. Muchísimas gracias, intendente. Hay una expectativa muy grande con este Congreso, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, digamos, no solo en Córdoba, en toda la Argentina, en todo el mundo? Los Congresos de la Lengua quieren celebrar un idioma del que participamos casi 600 millones de hablantes. Para nosotros es muy importante ir reuniéndonos en distintos lugares del mundo porque creo que en el español, en el castellano, se reúnen dos valores. Por una parte, la extensión de la comunidad de hablantes. Es el segundo idioma en número de hablantes después del chino mandarín y es el segundo idioma en cultura, en comunicación después del inglés. Pero la ventaja que tiene nuestro idioma es que mantiene una unidad muy notable. Sirve para que se comunique a alguien que ha nacido en Ecuador o que ha nacido en el sur de España, en Andalucía, que ha nacido en Córdoba, Argentina, o que ha nacido en Chile o en México. La unidad del español es sobresaliente y al mismo tiempo es sobresaliente su riqueza. No hay nadie que pueda decir aquí se habla bien y es donde mejor se habla porque el idioma es de todos los hablantes y al idioma pertenece tanto la variedad del español o del castellano que se habla en Córdoba como el que se habla en Sevilla, como el que se habla en México. Esta manera de celebrar el idioma que nos une y el respeto que debemos tener a todos los lugares donde se habla nuestro idioma porque todos son parte fundamental del idioma es lo que se quiere celebrar en estos encuentros que, como saben, ya se habían hecho una vez en Argentina, en la ciudad de Rosario, han viajado por el mundo, por Zacatecas, por Cartagena, por Puerto Rico y ahora felizmente nos convoca aquí en la provincia de Córdoba. Intendente, qué importante que Carlos Paz se sume, ¿no?, a este congreso. Sí, la verdad, la presencia de Luis García, realmente, Montero, ha sido para nosotros un disparador, nos llena de orgullo. No creo que pueda sintetizar en una palabra lo que es para Carlos Paz, para la gente que permanentemente participa, a los escritores, a los poetas, a todo lo que hace la comunidad regional también. Así que desde ya, amigo, muy agradecido. Destacar lo de Pedro, cuando Pedro se acercó a la parte de Dirección de Cultura y trabajó en el sentido de que Carlos Paz tenía que ser parte de este proceso rumbo a lo que va a hacer este congreso. También destacar al gobernador Giaretti, que con esa mirada de responsabilidad nos invito a los cordobeses a mirar para adentro el lenguaje como prenda, como medio, como palabra integradora a nivel mundial. Así que, bueno, nosotros si trabajamos en esto, le digo a Pedro, mira, Pedro, está todo muy lindo, habla muy lindo, como habla Pedro, con todo el folclore que es y cómo dibuja, pero para hacer algo tenemos que tener una persona que marque una situación que sea donde se potencie la actividad local. Y, bueno, cuando me dijo que estaba la posibilidad de tener al director del Cervantes, claramente, empezamos a potenciar y a fomentar un trabajo en lo local que tiene este resultado. Así que creo que vos sos el responsable directo a que el municipio se haya animado con Pedro y con el Dani Grana, y también coordinando el Dani a la parte interna del gobierno para que tengamos este camino previo a este congreso que nos dignifica, que nos potencia y que nos pone en un lugar que hacía falta la provincia de Córdoba. Así que desde ya, amigos, estamos realmente muy contentos, estamos orgullosos con esta deferencia, esta caricia que tenés con nuestra ciudad. Debemos trabajar y duro para que no haya sido en vano todo eso, sino que podamos seguir de alguna manera sin ánimo, como decía Emiliano también, ni de reivindicar, ni de tomar posta, pero sí de ser celosos cuidadores de una memoria. Y esa memoria en tiempos como los que corren es mucho más importante que se siga contribuyendo y apuntalando. Estos espacios son ceñeros en eso, pero en la cotidianeidad también está esa construcción, está esa necesidad de construcción. Y nosotros celebramos esta evocación, nos parece muy atinada. Alberto, mi abuelo, fue una persona que terminó dando su vida en función de mostrar muchísimas voces y hacer visibles sectores y personas y actividades y situaciones que estaban siendo invisibilizadas, calladas, con una animosidad notoria. Alberto, movilizado no por otra cosa que el amor y el compromiso, un compromiso político sin duda, dio cuenta de un país que se estaba pisoteando e incivilizando, digamos. Como decía Aldo, en el estricto caso de la edición de libros, solamente se editaban cuestiones de Buenos Aires que mostraban un país que se quería mostrar o que había otro tanto, millones de rincones que no se estaban mostrando. Bueno, Alberto, recorriéndolo de manera muy artesanal, de manera muy importante, fue mostrando, y esto es un punto también que es muy interesante destacar, ese país que no se mostraba o que no se quería mostrar, a partir de las voces de cada una de las personas de esos rincones que se estaban pisoteando, por decirlo. Bueno, presente aquí en el Congreso, ¿qué importancia tiene para usted presentar este libro acá? Bueno, pues tiene importancia, primero porque venían a Carlos Paz es como estar uno en su casa, ¿no? Entonces, me siento muy acogido, me siento muy querido aquí, entre todos ustedes, tengo grandes amigos, que ya son casi familia, y hacerlo además dentro del VIII Congreso Internacional de la Lengua, de esta apuesta que ha hecho Villa Carlos Paz por estar integrada en este Congreso, hay que agradecerlo, y bueno, es un doble motivo, la excusa para venir a Carlos Paz, presentar un libro dentro del Congreso, y débelos a ustedes y compartir con ustedes. ¿Cuál es el argumento de este libro? Bueno, es un libro de poemas, dividido en tres partes, lo titulé La nieve y las campanas, es un poco homenaje a mi pueblo, Taramundi, del norte de España, y yo quería que estuviera presente, porque no conviene olvidar las raíces, hay que, de alguna manera, volver a ese sonido de las campanas de la infancia, que son parte de nosotros mismos. O sea, que hoy es la apuesta de largo, y celebro, celebro que sea aquí, porque ya tengo otro libro aquí, editado aquí en Córdoba, hace como dos años, y bueno, últimamente me vengo aquí a presentar los libros. También va a hablar de las generaciones del 27, ¿no? Sí, vamos a dar una pincelada sobre una de las personas, para mi punto de vista, más, de alguna manera, influyentes, en la cohesión del grupo de los tres grandes genios. Son muchos, pero, por lo menos, Lorca, Dalí, Buñuel, incluso Alberti, él fue el vertebrador, el aglutinador de esa generación tan magnífica, y es una persona que no está suficientemente reconocida, y bueno, es una excusa para darlo a conocer aquí, porque además es el que hace el prólogo del libro. La verdad que para nosotros es un orgullo muy grande poder compartir, hoy hemos tenido una ponencia, una mesa importante, con tres representantes de la provincia de Mendoza, que serían a Abdana, a Pedro Salazar y Roberto Mercado, cada uno haciendo un aporte sobre justamente la figura importante, Armando Tejado Gómez y Feliz Eduardo Palorma, dos referentes culturales de la música, de la poesía de Mendoza, y que me parece justamente que han hecho un gran aporte en la lengua, ¿no? Yo recién lo decía, Tejado Gómez es autor de una novela maravillosa, que justamente tiene un premio de privado, que se llama Dios era olvido, y al finalizar el libro hay un glosario, que yo lo denomino el pequeño diccionario para entender a los mendocinos, que son palabras y modismos que utilizamos aún en nuestra provincia, y creo que justamente esos modismos son los que han terminado enriqueciendo a la lengua, que es un gran aporte que viene a hacer Mendoza, me parece, desde este punto de vista, este congreso importante aquí. Bueno, chicas, presentes aquí en el rumbo al Congreso de la Lengua Española y hablando de un proyecto que ustedes mismas iniciaron, ¿no? Hola, buenos días. Sí, este proyecto nosotros lo venimos a enriquecer, ¿no es cierto?, y agregar nuevas herramientas a partir de lo que ya se venía realizando institucionalmente. Nuestra institución, el CENI Merceditas de San Martín de Villa Carlos Paz, viene trabajando desde el 2003 en distintos proyectos que apuntan a la literatura y al enriquecimiento, ¿no es cierto?, del camino lector de los estudiantes. Este recorrido empieza con el IFD, con la profesora Paula Basel, que también forma parte del Plan Provincial de Lectura Literaria, y también con la Biblioteca José H. Porto, entre otros actores. Y ahora hubo avances, ¿no? Exactamente, en la actualidad nosotros estamos presentando, por el cual vamos a ser reconocidos, un proyecto que se llama Cuenteando, se hace camino al andar, y que fue realizado justamente para enriquecer las prácticas que ya se venían realizando en la institución. Bueno, este proyecto ya lo están trabajando con los chicos, ¿no? Sí, sí, lo estamos trabajando en las aulas, en las salas con los chicos, lo anexamos al Plan de Mejora Institucional, que ya venimos trabajando. A partir del 2016 fue cuando incorporamos este nuevo proyecto, que es el Cuenteando se hace camino. A partir de un seminario de capacitación, tuvimos la oportunidad de participar nosotras en Córdoba, que fue lanzado por el Plan Provincial de Lectura. Y bueno, ahí nos capacitaron en cuanto a nuevas herramientas para trabajar con los chicos. Además de trabajar la literatura como arte, y no como ya se venía trabajando siempre en el jardín, esto de la comprensión de lectora, qué pasó en el cuento, sino llevarlo un poquito más allá, en estos nuevos sentidos, y que los chicos le otorgan estos nuevos sentidos también a lo que leen, a lo que escuchan, a lo que ven con los dibujos, con las imágenes y demás. Y nos parece también que es una forma de revalorizar este nivel, que muchas veces pasa desapercibido, si bien se trabajan de distintas áreas, se trabajan muchas cosas importantes, es raro ver un reconocimiento en nuestro nivel. Así que bueno, y orgullosas y contentas, porque es algo que, como dijeron mis compañeras, ya se venía realizando en el jardín, y bueno, esto al enriquecerlo y seguir agregándole nuevas herramientas y nuevas estrategias, también nos gusta mucho y nos permite llegar a todos los chicos. Bueno, y esto ocurrió porque de la institución le dieron el espacio, ¿no? Sí, sí, la verdad que siempre se trabajó muchísimo con apoyo de la asociación cooperadora que nos permitió renovar la bibliografía, con muy buena bibliografía, con otros autores, y trabajar interinstitucionalmente creo que fue muy importante, con el IFD, con la biblioteca José H. Porto, eso fue muy importante. Bueno, ¿y qué reacción tienen los padres al ver que trabajan con este proyecto? Y ellos están muy felices y están muy contentos de saber que sus hijos están en una institución donde se hace este tipo de actividades y de trabajo con la literatura, donde los ayuda a los niños a desarrollar su pensamiento crítico y reflexivo. Juan Pablo, contanos un poquito qué es lo que trajiste a este congreso, a este rumbo al Congreso de la Lengua Española. Trajiste material muy interesante que tiene que ver con idioma e inclusión. Sí, principalmente mencionar que traje un dispositivo que se llama línea braille, es un dispositivo electrónico para leer y escribir en braille, que es un sistema de lectoescritura pensado básicamente para personas ciegas y con baja visión, yo lo voy a aprender para que vean más o menos lo que serían los puntitos que estoy más o menos señalando se llaman pines electrónicos móviles que se van moviendo, es una línea braille porque es solamente un renglón en este tiene 14 celdas hay de más celdas, de menos celdas entonces yo lo voy a mover, por ejemplo ahí dice puerto serie y cuando se termina continúa acá abajo, dice bluetooth o sea se puede conectar por bluetooth ¿Esto va a la compu? Se puede conectar por bluetooth o por USB a una compu o a un teléfono móvil A un celular, puedo leer por ejemplo el whatsapp Sí, o una tablet también Acá están las teclas y por USB se conecta en este lugar y por bluetooth en el menú que les comentábamos recién yo lo voy a apagar, acá están los puntos y ustedes van a ver cómo se van a esconder Así funciona Ahí se escondía Ahí quedó apagado Bueno, Grana haciéndose el cierre de esta previa de lo que es el Cile que está comenzando ya mañana por primera vez en Córdoba capital Así es Han sido realmente jornadas de muchísima alegría de compartir con los vecinos en esta iniciativa de que Carlos Paz sea la sede de actividades que van rumbo al octavo congreso de la lengua española en Córdoba que tiene la mirada de todo el mundo de habla hispana y la atención de todos los hispanoparlantes Bien, Daniel la palabra como raíz de nuestra cultura esto organizado también desde el propio diario de Carlos Paz con disertantes importantes que han venido desde España justamente a traer la palabra y a contar justamente lo que hoy se necesita para poder seguir avanzando no solamente en nuestro país en nuestra provincia sino en el mundo en Latinoamérica Así es el agradecimiento a Pedro Solán que se ha encargado de toda la coordinación desde hace mucho tiempo de su viaje a España donde terminó de realizar las gestiones para que esto fuera posible en nuestra ciudad y poder también de alguna manera no solo compartir con enormes personalidades de la literatura mundial sino también poder mostrar nuestro patrimonio patrimonio cultural realizado con dos sedes como es el Palacio Municipal y el Parque Estancia en la Quinta que forman parte de lo más importante que tenemos en Carlos Paz como patrimonio la Cámbio y el Parque Estancia sobre el patrimonio que es importante de la Cámbio